Bueno, buenos días, buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en el día de hoy, viernes 3 de junio de 2022, cuando nos hemos reunido aquí de manera virtual para reconstruir, analizar y concluir un poco en el orden geopolítico, político histórico, político social, político económico. Bueno, acerca de una de las operaciones más importantes que realizó el Ejército Nacional a mediados de los años 80 contra el grupo terrorista M-19 en la localidad de Restrepo, Valle del Cauca. Fue una época muy difícil para la seguridad nacional, para el país, para el desprestigiado gobierno de Belisario Betancourt y para lo que vino después con la constituyente, el cambio de constitución, la legitimación de este grupo criminal, cuyos resultados se siguen viendo ahora con las protestas, el crecimiento de las FARC, la inmersión de las guerrillas en narcotráfico, son muchos los aspectos que se relacionan con lo que sucedía en esa época con el M-19 en Colombia y sus agresiones permanentes contra el país. Entonces, para eso, vamos a tomar otro caso táctico que fue el correspondiente a la orden de operaciones fragmentaria número 14 de la tercera brigada, mediante la cual tropas agregadas a esa unidad operativa menor le propinaron un importante golpe al M-19 en uno de los combates más sangrientos que ha habido a lo largo de la ya prolongada violencia de la guerrilla comunista contra Colombia. Mi coronel, es extensa la historia de la violencia comunista contra Colombia en el departamento del Valle del Cauca. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Restrepo, Valle del Cauca, para la época de los hechos criminales del M-19? Una caverilla que fue liberada por Vargas, alias Oscar. Bueno, mi coronel, en el mapa que estamos viendo en la pantalla, al lado izquierdo, vemos que el municipio de Restrepo, Valle, está ubicado en el centro del departamento del Valle. que si nos atenemos a la configuración geográfica que tiene este municipio, tiene unas características muy importantes para el desarrollo de un proceso subversivo o de un proceso revolucionario o de un proceso ilegal dentro de su espacio y su entorno geográfico propio, aledaño, cercano y externo. tiene todas las posibilidades de eludir una acción oficial por parte de las tropas debido a la topografía, a las características del terreno y a la tradición que hay en la región de grupos armados ilegales desde hace varias décadas. y si se mueve hacia la oriente, pues vemos que tiene mucha facilidad de caer a todo el Valle del Cauca y moverse en los centros poblados, los centros urbanos, mantener distintos tipos de contactos para el accionar delictivo. y vemos que es un municipio más bien pequeño en comparación a Adagua o al Darién que lo que con los cuales limita inclusive a Yotoco que queda por el oriente y muy cerca al área rural de Buenaventura donde ya lo hemos explicado que cruzando un poco la cordillera hacia el occidente cae a la selva pacífica y luego al mar. O sea, es una ubicación bien valiosa muy cercano también no es sino cruzar el municipio de Yotoco y ya está sobre el río Cauca o bajar por el municipio de Viges que es muy conocido por su cercanía con el río Cauca y su desarrollo de municipio central. Es decir, Restrepo y Viges son muy interactuantes. O al sur tiene el municipio de La Cumbre por el cual sale a Yumbo y de Yumbo ya está en Cali o al contrario puede seguir para Uga, Trujillo y el norte del Valle. Entonces, por donde se le mire el municipio de Restrepo tiene una importancia capital por su ubicación geográfica y sobre todo por la tradición de agrupaciones delictivas de diversas vertientes desde la violencia tripartista hasta nuestros días en la región del Valle del Cauca. Coronel, ¿Cómo son las características geopolíticas del área rural de este municipio? En particular la vereda Alto Zabaletas donde ocurrió el contundente golpe al M-19 encabezado por alias Oscar en sucesivos combates entre el 24 y el 27 de mayo de 1986. Bueno, entonces vemos que a la izquierda tenemos un mapa de las veredas y corregimientos del municipio de Yotoco y está en azul resaltada la zona urbana muy pequeña frente a lo que es el municipio y tiene unas veredas muy grandes unas veredas importantes y algunas muy grandes que todavía son prácticamente tierra virgen porque están pegadas a la cordillera y salen al Pacífico. Pero hay un sector que se llama los Zabaletas el Alto y el Bajo Zabaleta que son muy conocidos por la feracidad de sus tierras por la belleza de sus tierras y porque hay alguna inversión importante en temas agropecuarios en ese sector entonces es un área más o menos poblada más o menos apta para que los delincuentes se muevan y estén allí haciendo presencia delictiva y prolongando su accionar criminal y como vemos el municipio pues está pegado como todos los municipios de las cordilleras nuestras de la área andina a la parte baja de una de una formación de la cordillera con bastantes pliegues con suficientes cursos de agua y en la medida que se aproxima a las partes altas con dificultades de nubosidad para el movimiento de aeronaves en especial de helicópteros vemos vemos también que el municipio es bastante grande y que está construido en una zona más o menos plana de la de la parte cordillerana pero que rápidamente se mete dentro de las faldas dentro de los pliegues de la cordillera y que todavía hay muchas áreas boscosas por donde se puede elunir cualquier actividad de la tropa y para el sector de las sabaletas vemos cuatro fotos de cómo ha habido una deforestación grande de parte del ser humano para cultivar vemos aquí un cultivo de plátano pero también vemos que en el fondo para construir una carretera se causaron daños importantes al medio ambiente y no se le hizo una complementación a esto para mantener el equilibrio del ecosistema también vemos que es quebrado que son unas lomas bastante profundas y que en esas lomas pues se presta para hacer acción de guerrillas que las casas todavía son muy primarias que en un sector donde debería tener ya unos chalets y unas cosas muy unas casas muy bien construidas unas viviendas turísticas pues se sigue viviendo sin las comodidades completas del siglo veintiuno ni mucho menos con el acceso a la educación integral que deberían tener estos campesinos para desarrollar procesos agroindustriales estratégicos y no prácticamente cultivos de pancoger y unas propiedades pequeñas de terratenencia y otras de minifundios todas son las características de este sitio y el M19 lo encontró apropiado para hacer reclutamiento hacer propaganda y hacer repliegues porque como vemos está ubicado al noroccidente del área urbana del municipio y ya con una cercanía importante con la cordillera para eludir cualquier persecución militar para mayo de 1986 cuando ocurrieron estos hechos muy intensa de violencia narcoguerrillera agravada por la cuestionada gobernabilidad del presidente Belisario Betancur además la violencia de la coordinadora nacional guerrillera que mediante constantes y continuos actos terroristas exigía reforma a la constitución de 1986 complementada por la comisión de la acción narcoterrorista de Pablo Escobay y el cartel de Cali en cuales ciudades capitales en este orden de ideas cuál es la importancia estratégica del contundente golpe a una cuadrilla del M19 encabezada por alias Oscar en sucesivos combates tipo guerrilla regular ocurridos entre el 24 y el 27 de mayo del 86 en ese sitio llamado Alto de Zabaletas en la zona rural del municipio de Restrepo pues mi coronel la importancia estratégica es que el objetivo número uno de su operación se llamaba precisamente ese bandido que usted acaba de nombrar Libardo Parra Vargas alias Oscar este delincuente era un terrorista con liderazgo con capacidad de influir dentro de de los criminales que lo seguían pero además porque era una persona sin escrúpulos para cometer la calidad de delitos que le correspondieran hacer para sobrevivir y para mantener la presencia del M19 en el valle entonces en lo individual era un objetivo que se ha convertido como en el propósito fundamental de la búsqueda de las operaciones contra el M19 en esa región ese criminal tenía en su prontuario que seis meses antes de esta acción siete meses antes de esta acción había sido el que encabezó el asalto al batallón Cisneros el ataque terrorista al batallón Cisneros en Armenia y ese era el que soñaba con sentarse en la oficina del comandante del batallón a dirigir una nueva unidad militar y coayuvarle al M19 en su plan estratégico general eso es lo particular en lo individual y en lo general es que con los hoy es el cuarto día de cuatro golpes importantes que le dieron tropas de la tercera a la octava brigada y el batallón Colombia que estaba agregado a esta agrupación criminal del M19 en el valle que indican que era toda una distribución estratégica sobre el departamento del valle la que tenía el M19 vimos primero que aquí en Pradera hubo unos combates muy fuertes donde el M19 tenía una relación con el Quintín Lame y el Ricardo Franco ahí cayeron 37 terroristas después vimos que hubo unos combates al norte más al norte del valle en el municipio de Tuluá o llamado corazón del valle donde fueron dados de baja también 13 bandoleros y que ese grupo se movía entre Sevilla Caicedonia Zarzal Roldanillo Bolívar Trujillo Butara Grande y se replegaba aquí en Tuluá hacia el sector de la cordillera ayer vimos que había otro grupo que estaba ubicado aquí en Jamundí al sur de Cali y que tenía la dirección de Carlos Pizarro León Gómez alias Carlos Loco el padre de la distinguida y honorable transparente congresista hoy en día según ella María José Pizarro nunca su familia quebraba un plato y tenía unas redes urbanas muy fuertes en Cali entonces el otro grupo el otro frente era el que se movía hacia el Chocó o hacia el Quindío hacia el norte o hacia el occidente y era el que dirigía Libardo Parra Vargas más o menos aquí en la zona del Darien de Restrepo de Yotoco de Río Frío y se pasaba el Chocó inclusive tenía apertura hacia Buenaventura y el plan a largo plazo era controlar los dos centros urbanos de Buenaventura y Cali entonces vemos que el departamento del Valle estaba sitiado por el M-19 y que era una preocupación un dolor de cabeza para el ejército a ablandar este grupo además por la tozudez de estos terroristas porque ya ayer contábamos que en tres combates se les habían eliminado veintidós criminales y seguían apareciendo por distintas partes con este tipo de acciones delincuenciales que eran un reto para el país más no para el presidente Betancur que estaba completamente desprestigiado se le habían tomado el palacio de justicia las FARC lo gobernaban desde Casa Verde ya le habían impuesto que se prolongara por un año más la zona despejada de Casa Verde el EPL le había hecho conejo con la supuesta entrega en un municipio cerca de Medellín el ELN nunca se había acogido a nada y fuera de eso además de todos esos crímenes todas esas cosas que cometían los delincuentes del M-19 las FARC y el ELN y el EPL la naturaleza también afectó la gobernabilidad del señor Belisario Betancur con la tragedia de Armero y ya para esta época mayo del 86 el sol lo tenía a las espaldas el país ya lo único quería que se fuera a Belisario Betancur porque había sido fatal su gobierno letal para Colombia y la guerrilla había ganado muchísimo comenzando porque lo sacó de la cárcel a todos los cabecillas que estaban con el cuento chino de que él iba a hacer la paz con ellos y en realidad lo que él buscaba era un premio Nobel de paz entonces se juntan muchos elementos de remate y como si fuera poco el narcotráfico estaba vivito y coleando y creciendo en todo el departamento del valle tanto en el sur en Cali y Jamundí y Jumbo como en el norte ya para el lado de Cartago y Pereira y Obando Toro Argel y el Cairo antes del Manuevo y el Águila municipios también de tradición violenta esa era la importancia estratégica de esa operación coronel González mi coronel ¿cuál era la situación del M-19 en el departamento del Valle del Cauca para mayo de 1986 cuando un grupo de terroristas de varios países se habían unido con el pintoresco nombre de Batallón América bueno mi coronel aquí hay que decir como lo hemos explicado siempre que la situación del M-19 estaba muy relacionada con la situación de las guerrillas todas en Colombia y lo acabamos de contar con la debilidad de carácter y la poca maniobra que tenía Belisario Betancur con unas fuerzas militares mal dotadas mal pagas en ese momento la situación financiera tanto de las operaciones para las tropas para operar era muy limitado Belisario Betancur siguiendo los lineamientos que le imponía el M-19 que es el que más hablaba con él y las mismas FARC y Casa Verde había angostado el presupuesto militar en la parte de salarios del gobierno de Belisario Betancur hasta casi finales del gobierno de Gaviria un desfase muy fuerte en la nivelación salarial y luego Gaviria la aprobó la nivelación salarial y nunca se cumplió entonces son temas que estaban agotando al país agotando las fuerzas militares pero de remate el M-19 se caracterizó porque durante ese año fue muy activo la tragedia del Palacio de Justicia en lugar de apagarlos por el contrario los alebrestó y se dedicaron a cometer acciones criminales en todas partes aparecieron en Antioquia donde tenían células pero no han sido tan activas sobre todo en el occidente de Antioquia aparecieron en el Tolima aquí vimos hace poco una azonada criminal que cometió Carlos Pizarro contra unos soldados en la Herrera Tolima estaban en el Valle muy activos como lo hemos visto volvieron a aparecer al sur del Chocó en el Cauca hicieron otras acciones criminales y aquí mismo en Bogotá mucha espectacularidad muchos secuestros de periodistas de personalidades mucha publicidad y una tendencia a que los legitimaran y que lo del Palacio de Justicia no había sido nada grave sino que la culpa la tenían todas las fuerzas militares y ellos han sido unas santas palomas en el Palacio de Justicia entonces eso era a nivel nacional y en el Valle se repercutía mucho eso también hubo constantes ataques a los puestos de policía y en particular en el Valle donde casi todos los municipios tienen corregimientos y cada corregimiento siempre ha tenido una presencia pequeña de policía pero la ha tenido y eso fue un objetivo claro de asaltos permanentes y de robos de material y específicamente en el Valle se miraba que el municipio de Restrepo como ya lo analizamos en el mapa por su ubicación sería como una especie de eslabón para mover las guerrillas hacia el Valle hacia el Tintivo hacia el Tolima del M19 y ganarle de mano la ocupación geoestratégica de esa región a las FARC que como hemos visto y lo hemos analizado continuamente estaban en una continua pugnacidad por quien sacaba más la cabeza o cual era la lengua que más harina consumía tenían en la mira como lo acabamos de enunciar volver a tomar el Chocó ya que el fracaso que tuvieron en el 81 cuando cayó la chica y otros delincuentes que ingresaron desde Panamá por el Chocó a formar una columna guerrillera en el sector noroccidental de Colombia había que tomarla a vida cuenta de la pobreza estructural del departamento del Chocó de la calidad de cursos hidrícolas que se pueden mover y de la facilidad de salir a Panamá y a Centroamérica o hacia el Ecuador por el mar Pacífico entonces era una proyección que tenían y ese epicentro lo estaba construyendo Libardo Parra era una una tarea ambiciosa como todas las que se trazaba el M-19 pero los vemos que por su velicosidad y por su constancia no les importaba la dimensión de los retos sino que los emprendían y causaban muchos problemas hacemos un paréntesis el caso de las armas por ejemplo atreverse a meterse a un cuartel por medio de un túnel y robar las armas y luego poner la cara y decir fuimos nosotros el M-19 y dar un poco de declaraciones indican que era un grupo avesado terroristas se la jugaban el todo por el todo que tenían mentalidad suicida y sobre todo que tenían unos contactos internacionales que los incentivaban eran amigos de Mohamed Gaddafi del terrorismo cubano de Fidel Castro tenían nexos oscuros con primero con este señor Torrijos de Panamá y luego con su sucesor el Piña Noriega tenían nexos con la dictadura de Daniel Ortega con narcotraficantes dentro y fuera del país se movía muchísimo este grupo criminal entonces los proyectos que se trazaban le trabajaban con alma corazón y vida a ver si los lograban eran muy ambiciosos y por eso no los podían cumplir en pocos días pero lo intentaban y era lo que dejaban escrito para la posteridad y reunitis permanente para ver cómo evaluaban y revaluaban eso como lo hemos venido diciendo en estos días el cartel de Cali del norte del valle tuvieron mucha relación con estos delincuentes son etapas que se han guardado en secreto por parte de ellos y que se han ido muriendo por ejemplo antes que murió el Rodríguez Orejuela que tenía muchos secretos que contar de la relación con el M19 también tenían relaciones con el cartel de Medellín se movían muchísimo en la búsqueda de recursos acababan de tener un fracaso como lo sabemos todos en noviembre con la fallida incursión al Palacio de Justicia a hacerle un mandado a Pablo Escobar pero no quería decir que se apartaran del narcotráfico y por eso el M19 se había instalado en la zona de Caquetá y Putumayo donde había cultivos y donde el M donde los carteles tenían sus laboratorios de coca de procesamiento de coca para convertirse en cocaína era evidente la presencia nacional e internacional usted lo mencionaba en la pregunta la llegada de terroristas del autodenominado Batallón América fue una realidad eran criminales que venían de Ecuador de Argentina de Chile de Perú de Brasil y todos venían por intermedio de dos grupos muy conocidos cerca a Colombia el Alfaro vive carajo y el sendero luminoso el uno era de Ecuador y el otro de Perú y también tenían nexos con el movimiento revolucionario Tupac Amaru del Perú bueno entonces esos ataques terroristas del Batallón América se centraban directamente en Cali y eran avesados fue increíble la incursión que hicieron desde Jamundí hasta Cali caminando por la carretera al lado y lado de la vía en vestido camuflado y pues los conductores al principio pensaron que era una unidad del ejército estaba transitando pero cuando vieron gente con barbas mujeres botas de caucho pues inmediatamente avisaron y se desató un verdadero combate de guerra urbana al sur de Cali y luego se movilizaron hacia la cordillera en los farallones y fueron varios meses de combates intensos en que estos bandidos enfrentaron a la fuerza pública y ese es otro de los puntos que quisiéramos resaltarle porque la honorable representante María José Pizarro se la pasa hablando de que en Colombia los dirigentes son entregados al imperio norteamericano que le han entregado la soberanía a delincuentes extranjeros y toda esa verborrea que utiliza la izquierda y uno se pregunta y el papá de ella que hizo trayendo terroristas chilenos peruanos argentinos ecuatorianos aquí a Colombia a que destruyeran a Cali y a que asesinaran colombianos a que secuestraran a que robaran y a que multiplicaran la delincuencia en el continente entonces todo esto es necesario ponerlo en sintonía ponerlo en situación porque es que los los izquierdistas son demasiado bocones demasiado lenguaraces y la gente no o el pueblo colombiano no profundiza y no se da cuenta de la calidad de criminales que ha sido la izquierda armada en Colombia con mucho apoyo de la izquierda desarmada también tenemos que había muchas extorsiones en todo el departamento del valle prácticamente el M19 ha puesto como una especie de retén a todos los negocios medianos pequeños y grandes que se movían en el departamento y era muy común que a las empresas grandes les llegaran cartas con ordenes tajantes de dónde entregar X cantidad de dinero so pena de ser secuestrados y si no cumplían el pago lo mismo ocurría con los finqueros con los ganaderos los ingenios de producción de azúcar estaban en la mira y estaban utilizando también las famosas minas antipersona artesanales más conocidas como quebrapatas en todas las regiones donde había presencia del M19 tenían armas tipo como morteros etcétera y de paso pretendían así como el grupo que estaba dirigiendo el batallón América Pizarro copar el epicentro geopolítico alrededor de Cali lo veíamos ayer este señor alias Oscar tenía la tarea de copar un centro geopolítico alrededor de Armenia entonces vamos viendo que son ubicándose alrededor de capitales con el fin de ir tomando posición estratégica y geopolítica del control de amplias zonas y sobre todo de grupos geohumanos reiteramos una vez más puede surgir la duda es el cuestionamiento que con unos grupos pequeños realmente frente a la cantidad de población no tenían esa capacidad claro que no la tenían y eso hemos sido claros no tenían la capacidad pero tenían la intención y esa era la orientación y lo que pretendía el M-19 para ser más específicos era causar unos golpes de impacto como la supuesta toma del batallón de Armenia y hacer que la gente la población civil reaccionara de tal manera reaccionara de tal manera que se uniera por simpatía o por reflejo efecto reflejo a un proceso revolucionario que avanzaría muy rápido y con la debilidad de carácter que tenía el salario Betancur con lo que estaban ganando las FARC en las otras regiones y con el terrorismo que hacía el ELN en otras regiones suponían que el país iba a fragmentar que luego era entre dirigentes guerrilleros quienes cuadraban el resto del país y contaban como siempre con la complicidad en el Congreso de la República de figurones como César Gaviria que era un joven representante de la Cámara por el Rizaralda que se dedicó todo el tiempo a perseguir las fuerzas militares a legitimar el terrorismo a decir que el M-19 no eran criminales que había que escuchar a esos muchachos que los criminales eran los del ejército que andaban con grupos de autodefensas y al punto que cuando ya fue ministro de gobierno y cuando ya fue luego candidato presidencial y luego presidente fue quien se encargó de legitimar al M-19 entonces la historia hay que contársela al país como es el señor César Gaviria tiene muchísima responsabilidad en la legitimación de este grupo criminal y si vamos en el fondo es uno de los causantes a que hoy en día Gustavo Petro sea candidato a la presidencia con ciertas posibilidades de que muchos ignorantes voten por él y lo elijan a pesar de toda esta criminalidad que causó ese grupo delincuencial al que perteneció el señor Petro gracias mi problema ¿cuáles fueron las actividades más recientes de la tercera brigada antes del contundente golpe a esta cuadrilla del M-19 en el municipio de Restrepo por medio de sucesivos combates de tipo guerra regular en el en los últimos días del mes de mayo del 86 y cuál era el objetivo principal de esta operación bueno entonces como hemos hemos visto era cordillera occidental y cordillera central los dos ejes de avance de sur a norte del M-19 con objetivos muy precisos sobre centros urbanos y con la intención de convertirse en una especie de guerrilleros de una sierra maestra colombiana que bajaban de las dos cordilleras hacia el valle del Cauca o sea hacia el valle de todo el río Cauca y en cada poblado se constituirían supuestamente como los dinamizadores de una guerra que iba a separar el departamento del valle del resto del país y que supuestamente todo el mundo todo el país les iba a correr en forma masiva como le corrieron a la NAPO de en forma grande cuando la NAPO se lanzó con el general Rojas ellos creían que se ha acumulado político ya lo tenían ganado y que no era cuestión sino de cometer unas acciones terroristas y la revolución iba a estallar por sí sola por eso la guerrilla tenía que estar muy activa demostrando que eran la fuerza entre comillas popular que luchaba por esos poblados era una visión muy acelerada cierto con el paso del tiempo se da ellos nos cuenta lo han escrito en autocríticas que estaban querían asaltar el cielo con las manos pero lo estaban haciendo y lo estaban haciendo al punto que eran combates diarios combates seguidos mucha emboscada fueron muchos los soldados que perdieron la vida porque quedaron lisiados de esos combates y la cordillera occidental la habían convertido en el caso específico del tal Oscar en el centro de repliegue de los que delinquían en el valle y más al sur los que estaban delinquiendo en Jamundí y la oriental los que estaban en Florida los que estaban en Tula entonces vemos que si había una posición o un posicionamiento una ubicación estratégica en cuatro puntos para ir formando un gran cuadrante de despliegue hacia todos los puntos cardinales y de enfoque hacia Cali y a Sarmenia bueno el batallón Colombia para esa época desarrolló una serie de jornadas épicas históricas fueron muchos los combates que tuvo muchos los accidentes recordamos que en una zona de esas yendo para el Pacífico arriba de del municipio de Restrepo precisamente un soldado murió en una tarde lluviosa lo mató un rayo el fusil atrajo el rayo lo mató al soldado un soldado que murió por un rayo pero murió en cumplimiento de la misión defendiendo a Colombia entonces el batallón Colombia tuvo muchos combates pequeños en algunos perdió soldados en otros causó golpes importantes pero resaltamos no era orgánico de la décima brigada de la tercera brigada sino de la décima aquí en Tolemaida y de ahí lo desplazaron como le tocaba usualmente ese batallón en diferentes regiones del país por eso su lema es hombres de guerra también teníamos como antecedente y lo hemos relacionado en los últimos días que en tres operaciones contundentes el ejército recogió 72 cadáveres de bandoleros que eso es mucha gente en menos de cuatro o cinco meses el M-19 ha perdido 72 bandoleros físicos que fueron recogidos más los heridos que pudieron haber quedado más los que se desertaron al ver la realidad de una guerra que no era como se la pintaban porque el M-19 vendía mucho humo convencía a los muchachos como quizás haciendo un paréntesis les pasó a los soldados rusos que les dijeron que ellos iban a llegar allá a Ucrania y que ya los iban a recibir con flores y con tapetes de alfombras y que la guerra no iba a ser dura y en poco tendrían el poder parece que eso mismo le decía el M-19 a sus criminales o a sus terroristas recién incorporados pero para poder demostrar de que estaban vivos tenían gente muy osada como Carroloco Pizarro o como este Abelibardo Parra que inclusive se especulaba mucho que andaban drogados y es probable porque en esas acciones tan temerarias que acometían tan suicidas de pronto sí se requería que estuvieran drogados no se probó eso pero se especuló mucho alrededor de ese tema pero por otro lado era una zona en la cual no habían hecho un trabajo político de concientización de las masas para que se volvieran aliados de los comunistas de una región tan afectada por la violencia como ha sido el norte del valle del Cauca el centro del valle todo el valle del Cauca ha sido desde siempre una zona afectada por la violencia pues los campesinos tampoco era que estuvieran completamente identificados y menos como que se les llevaran los hijos o los empleados los peones o los aparceros en las fincas que trabajaban con ellos en la producción de leche en los cultivos en todo lo que se hace en el campo cuido de los animales los cercados el arreglo de los caminos veredales etcétera y esos muchachos pues ya estaban ir acogiendo para la guerrilla y las muchachas también uniéndose a la guerrilla porque lo veían como algo atractivo entonces para los padres de familia católicos porque es un departamento católico cristiano eso no no cuadraba muy bien entonces los campesinos también iban a las unidades militares y denunciaban la presencia de los bandidos y además hasta se ofrecían de guías para las tropas para infiltrarse por sitios donde tuvieran golpear de sorpresa al M-19 realmente estaba viviéndose una guerra en toda la intensidad pero los medios de comunicación la limitaban a las fotos y a tomarle declaraciones y a exaltar los supuestos ideales de lucha de estos criminales y nunca profundizaron en estos aspectos se sabía en medio de tantas reuniones que hacía el M-19 que las cuadrillas rurales estaban replanteando tanto objetivos como organización porque fracasar en el Palacio de Justicia fracasar en el asalto al Batallón Cisneros fracasar en la consolidación del Batallón América pero seguir en la guerra les implicaba replantear replantear el la ubicación de las cuadrillas y para Pizarro la actividad del tal Oscar era muy importante porque era un criminal muy agresivo y que tenía cierta incidencia de liderazgo dentro del resto de la cuadrilla entre tanto el Batallón América fue perdiendo su agresividad porque no solo el golpe los 72 que cayeron en distintas partes los ha afectado sino que los terroristas que venían del exterior también se dieron cuenta que la cuestión no era fácil que no era desembarquemos aquí la gente nos va a correr sino que estaban sufriendo una guerra muy dura que les tocó aguantar hambre porque las persecuciones fueron intensas que soportaron el efecto de los bombardeos de los combates de los trasnochos de no poder estar en un solo sitio la lluvia permanente que hay en la cordillera o sea lo que es la vida de la guerra de guerrillas que es dura entonces poco a poco se fueron desarticulando y Pizarro fue perdiendo ese liderazgo de convicción que tenía además que cada golpe de esos hacía que se detectaran informaciones con las cuales se desmembraban células urbanas de apoyo y se les iba complicando malas cosas entonces esos serían algunos de los antecedentes de por qué ocurrió esa operación Gracias mi coronel ¿Cómo se desarrollaron los sucesivos combates contra el M-19 por parte de la tercera brigada contra Carlos Pizarro León Gómez en ese año 86 en Restrepo? Bueno mi coronel aquí hay que resaltar una cosa en realidad no había que hacer una inteligencia muy especializada para localizar los grupos porque ellos mismos se hacían visibles en sus zonas de acción no es que los tuvieran ubicados exactamente con coordenadas donde estaban pero sí con su accionar permanente sus ataques contra la policía los secuestros el reclutamiento de campesinos la distribución de propaganda que hacían entonces se tenían ubicadas las áreas donde estaban entonces por esa razón no era difícil no era como suele ocurrir con las FARC y con el ELN que se tiene una información de un área donde están distribuidos pero tengo que entrar al área casi con filigrana buscando preguntando montando observatorios y tratar de adivinar más o menos por dónde se están moviendo o qué están haciendo en cambio con el M19 por su permanente accionar y con el análisis de las cartas de los movimientos de la información de los campesinos de la experiencia que iban adquiriendo las tropas en el terreno era más expedito tratar de ubicarlos con una información mucho más precisa entonces el comandante de la tercera brigada había asumido una tarea que también es valiosa no hable era que todos los días los días o bien fuera por reunión presencial o bien fuera por comunicación radial se hacía una apreciación de situación en la jurisdicción que tenía cada batallón sobre sectores específicos entonces eso es un hecho importantísimo porque la información fluía entonces me explico si el batallón Colombia tenía un sector de cuatro municipios y le llegaba una información de dónde estaba el M19 o dónde habían hecho las últimas acciones en un municipio que no era de él pero era cercano entonces inmediatamente en esa apreciación de situación se analizaba con el comandante del batallón que tenía esa jurisdicción y ya el comandante de la brigada les daba luz verde para que entre los dos coordinaran si era necesario hicieran operación conjunta lo que hubiera pero que hubiera hecho resultados búsqueda presión entonces era una una guerra muy fluida de información sin tanta tecnología porque en el tiempo no había tanta tecnología pero la la actividad permanente del M19 con la que pretendían ganar población también les estaba convirtiendo en un factor en su contra porque la brigada tenía la información al día de lo que ocurría y ya era cuestión de técnica de metodología localizarlos y golpearlos o entrar en combate con ellos es una diferencia con las demás guerrillas y la otra característica fue que el M19 pretendió muy rápido muy rápido imponer la guerra de al estilo regular de establecer trincheras y posiciones de combate con armas de acompañamiento con morteros con ametralladoras y eso pues los hacía fuertes en el terreno pero los hacía débiles estratégicamente porque permitía que las tropas los ubicaran los rodearan con mayor margen de maniobra y mayor capacidad de fuego pues siempre salían perdiendo los terroristas eso no lo evaluaron bien por el afán de protagonismo y publicidad entonces se hizo la aproximación se hizo el primer dispositivo cuando ya se tuvo una información más o menos precisa de dónde estaban en el sector que mencionamos de el municipio de Restrepo en ese alto y se inició una maniobra de engaño que fue interesante gracias a esas coordinaciones se aparentó que un batallón salía del área salía del área y los camiones con todas las medidas de seguridad recogieron los soldados una maniobra muy bien pensada y salieron del área y entonces los guerrilleros quedaron convencidos de que el ejército se había ido pero resulta que la misma tarde o en la tarde noche dieron la vuelta por otra carretera llegaron hasta Cali o sea se hizo la apariencia de que el movimiento ha sido hasta Cali y en Cali los volvieron a embarcar en otros camiones salieron con una dirección diferente volvieron hicieron lo que llamaríamos una vuelta de oreja y entraron a la misma región por otro lado fue una maniobra riesgosa claro se corría el riesgo de una emboscada o que se varara un vehículo todo lo que puede ocurrir en un desplazamiento de estos pero afortunadamente para el ejército la maniobra funcionó y el M-19 no se dio cuenta que la tropa lo que le ha hecho era un engaño y que ha regresado a la zona por un sector más cercano donde estaban entonces el 24 de mayo cuando ya se readecuó el dispositivo hubo el primer combate con saldo negativo un soldado muerto entonces vinieron otro tipo de acciones ya se comenzó a desarrollar la situación con base en la ubicación que se le daba a las tropas y hubo otra emboscada y otro asesinato a otro soldado o sea que hasta el momento le estaba yendo muy bien al M-19 y muy mal al ejército estratégicamente el ejército había engañado con que se retiraba el área y había vuelto a entrar con mejor posición en el terreno el tema aquí como lo hemos explicado siempre es que no había forma de desembarcar tropas en partes altas sino que había que desembarcarla en sitios relativamente seguros y avanzar dentro de un terreno que casi siempre era desventajoso para los soldados la operación siguió siguió y se consiguieron nuevas informaciones entonces hay una serie de reajustes del batallón RUB que nos tomaría una hora entera explicar unidad por unidad lo que hacía las características pero simplemente digamos que el batallón RUB que tampoco era de la tercera brigada era de la sexta brigada estaba regada la operación reajustó la ubicación de sus tropas de acuerdo con las informaciones que se obtuvieron en el sector y fue apretando una especie de círculo de cerco táctico entonces así llegaron las cosas y el día 27 de mayo o sea tres días después de que la operación que ya habían muerto dos soldados se desató uno de los combates más sangrientos que ha habido en la historia de Colombia y en los cuales este delincuente Libardo Parra Arias demostró toda su capacidad como cabecilla de cuadrilla y los jóvenes del M19 demostraron la alienación que tenían y la preocupación que les asistía de no dejarse derrotar como ha pasado ya en tres golpes simultáneos sucesivos en diferentes partes y combatieron con fiereza fue uno de los combates que la historia colombiana los tiene olvidados pero donde hubo bastante sangre bastantes muertos y se prolongó por varias horas la fuerza aérea como siempre suele suceder en esos casos o solía suceder en esos casos pudo entrar por determinados periodos de tiempo debido a la nubosidad a lo quebrado del terreno el apoyo de artillería fue muy importante se movieron las baterías de artillería se ajustaron los dispositivos y hubo acciones como la de un suboficial que se decidió moto propio donde tenían un francotirador del M-19 que los tenía aferrados en el terreno el suboficial decidió aproximarse hasta el bandolero para darlo de baja en forma individual error que cometió ese señor pero lo hizo y desafortunadamente aunque dio de baja al bandolero también lo mataron a él entonces fue otro caso importante de lo que ha ocurrido en esa guerra que nadie lo menciona y de su oficial pues merece que su memoria sea recordada por siempre por la historia y luego más combates después de la muerte en la medida que el ejército se iba formando hacia las posiciones que ha ocupado el señor Oscar pues hubo más combates bajas de ambos lados y la presencia de los helicópteros en la medida que lo permitía el el clima avanzaban y iban desalojándolos de las posiciones entonces finalmente las fuerzas militares pues tuvieron más capacidad de fuego más capacidad de maniobra desalojaron los terroristas ahí y comenzó el registro del área de tres días de combate sangrientos ya los los chulos estaban haciendo su festín y sobrevolando el sector afortunadamente los soldados muertos heridos si los pudieron evacuar los helicópteros de la fuerza aérea y los guerrilleros todavía no los han encontrado todos fue dramático esto es un episodio de sangre que el M-19 la deuda al país y no deberían estar ni haber sido amnistiados con toda esa calidad de crímenes que cometieron coronel ¿cuál es la relación de resultados de este enfrentamiento entre las tropas dirigidas por la tercera brigada y los mandoleros del M-19 en este día que estamos recordando? pues mi coronel lo que hemos venido diciendo de los tres días del sangriento combate se refleja en estas cifras seis soldados muertos cuatro soldados heridos o sea hay diez colombianos perdieron la vida defendiendo la patria o seis perdieron la vida y cuatro quedaron lisiados defendiendo a Colombia y dentro de los cadáveres de los bandoleros se encontraron once pero tuvo que haber más porque el número de fusiles era superior se encontraron como trece o catorce fusiles entonces quiere decir que los que perdieron el fusil o lo dejaron tirado para correr más rápido o también murieron o quedaron heridos y lo sacaron no pudieron llevarse los las armas hubo un decomiso importantísimo de municiones de armas y sobre todo las municiones por la fabricación y los sellos que tenían eran de diversos países lo cual indica que tenían contactos en diferentes partes para comprar adquirir municiones y hacer la guerra se encontró material de comunicaciones se encontraron documentos de inteligencia que probaban nexos con la dictadura de Daniel Ortega con el narcotráfico y el diario de una terrorista desafortunadamente alguien se quedó con eso y no se sabe qué ocurriría que era una muchacha alias Natalia que era la concubina de de Libardo Parra el cabecilla y la cuadrilla y tenía anotado todo en su diario las instrucciones que daban cómo se coordinaban quién sabe qué pasaría no se ha podido determinar pero ese era un documento para haberle sacado jugo y haberlo hecho público y haber utilizado toda esa información de los nexos que tenían dentro y fuera de Colombia y los planes que tenía el M19 se perdió ese documento como suele suceder en Colombia con muchas cosas pero ahí había mucha información y de altísimo valor el diario de la terrorista Natalia la concubina de Libardo Parra entonces como vemos de aquí pues tiene que esos resultados tienen que dar mucha información para terminar de desarticular al M19 y para operaciones posteriores y para conocimiento de las acciones militares por parte de las tropas mi coronel de acuerdo con la narrativa histórica del día de hoy ¿cuáles son las consecuencias que se determinaron con este combate contra la cuadrilla del M19? como solemos decir mi coronel las consecuencias históricas nunca son completas en cada vez que se analizan y la prueba es que el imperio romano existió hace casi mil años y cada vez que alguien lo estudia le encuentran más consecuencias entonces aquí pues trataremos de puntualizar algunas sin que tengamos ya la verdad revelada que son las únicas consecuencias porque el paso del tiempo si llegaran a aparecer por ejemplo ese documento del diario de esa muchacha se verían nuevas consecuencias pero las que vamos a denunciar son algunas importantes entonces dijéramos que aquí se materializa el principio del fin del M19 fue un intento grande que hicieron no quiere decir que se acabaron al otro día no las operaciones siguieron hasta el año 89-90 en que se rindieron se entregaron pero si ese último golpe contra Oscar fue fundamental porque los desalojaron del Restrepo Valle los sacaron de allí y les impidieron que se hubieran consolidado en esa zona y el ejército asumió el control y y ya hubo nuevos combates claro y hubo nueva presencia pero la población civil tampoco les les corrió como ellos esperaban entonces se les desarticularon un montón de planes y proyectos esa operación fue el preludio de la muerte Álvaro Fayad que era el cabecilla principal en ese momento ya que unos seis meses antes había muerto Iván Marín Ospina el papá del el impidentísimo alcalde de Cali que era otro bandido de siete suelas ese fue el preludio de la muerte de Fayad porque Fayad ya se fue quedando solo ya no tenía la facilidad de que las reunitis que hacían les asistieran todos iban perdiendo cabecillas importantes entonces él viajó a Bogotá a la a reunirse con un fotógrafo que era según se supone era cómplice de ellos y la esposa también pero el fotógrafo siempre lo negó y alguien denunció la presencia de Fayad en Bogotá porque se venía siguiendo después de esta operación o sea lo del diario lo de tenía más información concreta entonces los servicios de inteligencia lo tenían más o menos ubicado y aquí en Bogotá cuando lo fueron a capturar en la casa del fotógrafo ese ahí tuvo el combate lo curioso es que el fotógrafo no estaba y siempre negó que él conociera a Fayad y decía que no que él le había oído decir a un señor que venía a hacerles un contrato para una publicidad y que no tenía ni la menor idea lo cierto es que como la señora murió en la operación nunca se supo qué era lo que estaba haciendo ni qué estaba planeando pero lo elemental de pensar y de deducir es que venía a buscar contactos internacionales y nacionales para replantear la acción del M-19 para buscar seguramente una nueva conversación con Belisario Betancur que la habían roto a partir de lo del Palacio de Justicia y estaban buscando volver a conversar como si nada hubiera pasado en el país y no sólo con Belisario es probable es posible que vendría a reunirse también con César Gaviria que era el presidente de la Cámara y estaba dedicado a atacar a las fuerzas militares y no atacar a los bandidos porque él también quería ser presidente y también quería ser premio Nobel de Paz seguramente entonces fue una exitosa experiencia de guerra mixta de guerra de guerrillas de operaciones interesantes en los cuales se combinaron las técnicas de combate regular con técnicas de combate contra guerrillas la artillería demostró una vez más de eficiencia sobre todo batiendo zonas no era porque pegar exactamente donde estuvieran los guerrilleros pero sí la contundencia de cada disparo de artillería les desarticulaba los planes defensivos y los obligaba a salir de las madrigueras para buscar nuevos refugios y eso permitía pues el avance de las tropas terrestres y los combates cercanos en los que cayeron toda esa cantidad de bandidos información para nuevos golpes tácticos vinieron nuevos datos inclusive se diría como ya lo dijimos en el punto 2 que la muerte de Fayad se deriva de esta de este trabajo constante de no psicológica de inteligencia derivada de la operación sin duda se desarticuló un área base importantísima del M19 que pretendía juntar Valle Quindío y Chocó en un solo corredor de movilidad para tener unos controles específicos sobre la zona y un crecimiento del M19 avesado ambicioso prácticamente como iluso pero lo estaban haciendo y eso es lo que lo que hay que mirar y analizar se desarticuló más todavía la estructura interna de la coordinadora nacional guerrillera y eso también le dio pie a las FARC para que promovieran las siguientes reuniones de formar la coordinadora guerrillera Simón Bolívar con otros enfoques y prácticamente con la dirección de las FARC y desde luego las fisuras que iban creciendo internamente terminaron en que el M19 y el EPL se entregaran y las FARC y el ELN y el EPL no desmovilizado siguieran delinquiendo con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar hubo la destrucción parcial de una cuadrilla y lo que es evidente los contactos con Gaviria que en ese momento era presidente de la Cámara y luego fue candidato presidencial por Carambola para ser la constituyente eso no hay que ser mago para adivinarlo pero lo venían trabajando por debajo de la mesa y las juventudes algunas conscientes de lo que hacían y otras utilizadas por el M19 otras integradas por militantes del M19 estaban promoviendo esa constituyente y con la entrega de las armas que hizo y le trae a los bandidos cuando se rindieron pues les dio el pie y les dio la posibilidad de alebrestarse y hablar de esa constituyente que produjo la constitución del 91 y desde luego se localizaron muchas redes urbanas de apoyo a los terroristas en diferentes partes del país sin que se hubieran desarticulado todas entonces como vemos hay muchas consecuencias inclusive después de que pasó la constitución del 91 los servicios de inteligencia detectaron que el tal Libardo Parra a pesar de que ha sido firmante el pacto con el gobierno Barco y que supuestamente estaba desmovilizado andaba por Centroamérica con el hermano de otro González Pozo que fue ministro el hermano de ese señor González Pozo y Oscar andaban en Centroamérica comprando armas para rearmar el M19 o sea Colombia siempre ha sido blanco del engaño a los comunistas y esta gente sigue convencida de que la toma del poder es por las armas o por las maniobras politiqueras pero que nunca accederán si no consiguen eso eso lo demuestran estos hechos mi coronel considerando que han transcurrido ya 36 años de estos valientes combates de las tropas contra el terrorismo podemos sacar de orden político militar social geopolítico y moral de estos esfuerzos de nuestros soldados bueno en el campo militar son muchas las enseñanzas que quedan en cada operación de estas ahí vemos que la flexibilidad que se necesita en las operaciones militares en unas zonas tan complejas como esta es total se necesitan mentes muy amplias se necesita tomar decisiones rápidas se necesita aprovechar los recursos que hay en el área y los que tienen las tropas se necesita ser muy imaginativo para dar apariencia de un movimiento y el otro porque la guerra regular al fin y al cabo es más fácil se simula un bombardeo se pueden colocar tropas que aparentemente se mueven hacia un lado y se mueven efectivamente mientras otras tropas avanzan hacia un objetivo principal con mayor apoyo de fuego y de maniobras pero aquí en la guerra irregular donde las tropas son más pequeñas son más escasas donde el terreno siempre está en contra de la resistencia física del soldado y las condiciones de salud y donde cada paso dado es un riesgo entonces hay que tener mucha reclusividad mucha iniciativa estar muy concentrado en lo que se hace y más con un grupo tan avesado y tan agresivo como el año 19 que hay que reconocerlo si no los buscaban para el combate ellos buscaban el combate porque querían estar presentes a toda hora era su su metodología de mantener ese ímpetu y de buscar que dentro de las masas civiles los vieran como los actuantes permanentes entonces muchas enseñanzas de ahí como decíamos el diario de esta muchacha dejó un montón de información valiosa que condujo luego a nuevas operaciones en el en la parte social como lo anotábamos ayer en el caso de Amundi y lo resaltamos hoy es que no ha habido la interpretación de la dirigencia política de que la conflictividad en el valle del Cauca ha sido ya larga que por su configuración geográfica de las dos cordilleras y el valle que cruza por la mitad es un escenario lógico y muy apetecido y además muy apto para que ocurran estos movimientos guerrilleros y estas acciones criminales de guerrillas y de guerras revolucionarias y que como lo vemos en las fotos no ha habido la inyección de todos los sentidos para que estas comunidades rurales se sientan dueñas de un patrimonio y de un emporio muy importante que es nuestra agricultura nuestro desarrollo agropecuario sino que al contrario se sientan abandonadas del estado al que le están sirviendo porque así como las tropas le sirven con la vida y con la seguridad los campesinos le sirven al estado sin tener ningún beneficio del estado con nada menos que con la soberanía y la seguridad alimentaria pero no se ha entendido así y se ha entendido como si el campesino fuera un ser de tercera categoría y como si su trabajo fuera un mal necesario inclusive es muy común todavía en Colombia que para minimizar el nivel de inteligencia de alguien se le diga es que es un campesino como diciéndole que es un bruto cuando en esas regiones hay personas muy inteligentes que si tuvieran otras visiones del estado podrían desarrollar porque ellos no necesitan que les den nada necesitan es que les ayuden a formar su infraestructura y a comercializar sus productos y podrían desarrollarse unos procesos muy importantes dándoles una formación educativa y organizativa mejor a lo que ellos tienen por su cuenta y con sus limitadas condiciones vemos también que en la parte política no hay políticas locales ni regionales ni nacionales para esta región ni para ninguna en el país sino que cada región se mira es como que es zona montañosa o es zona buscosa o es zona medio desértica y hay a cada quien que se defienda y yo mientras tanto aquí manejo desde el campo político lo que me da réditos para mí no para esas comunidades y entonces esas comunidades subsisten no por los políticos sino a pesar de los políticos esa falta de empatía y de concentración en esos enfoques y en la parte geopolítica pues al mirar el mapa y entender la existencia de las dos cordilleras el canal que forma el río Cauca por la mitad de ese valle inmenso rico productivo y con un potencial impresionante no se le ha dado tampoco la importancia en el valle del Cauca hay una importancia parcial y es en la necesidad de mantener la producción de caña de azúcar y café y otros productos con una seguridad que casi siempre termina en alianzas con grupos armados y legales ya que el estado es insuficiente o incapaz de mantener esa seguridad y entonces la proyección geopolítica del valle se circunscribe es a la riqueza de unas familias para mantener su capacidad de producción agropecuaria más no a la riqueza de la región para que toda la región prospere y entonces casos como el señor Petro que aprovechando su campaña presidencial decía y dice que lo que va a hacer es nacionalizar todos esos cultivos que hay en esa zona porque como los comunistas sí lo saben y el M19 estudió muy bien eso y él era del M19 él sabe el valor geoestratégico de lo que estamos hablando aquí y sabe que puede con populismo convencer a todas esas personas que la solución es volver comunista de la región y acabar con los ricos cuando esa no es la solución la solución es que toda esa riqueza se multiplique y que los que no tienen riqueza la adquieran explotando esa tierra que es tan próspera que tiene tanta posibilidad son dos enfoques muy diferentes y en el campo moral pues cuestionamientos como siempre para todos los estamentos sociales una zona donde los campesinos son cristianos católicos una zona donde la población es muy inquieta del valle del cauca han salido personalidades en todos los campos importantes de la vida nacional es una zona que tiene gente de un talento bien valioso pero con una dirigencia política inferior a los retos y que como llegamos a la conclusión de siempre se limita a buscar una solución militar y armada a un problema que necesita parte de solución militar pero mucha parte de acción social de acción política de prospección geopolítica y de transparencia moral para que la corrupción y el delito no se entronicen en una región que tiene todo un futuro analicemos nomás una manera de crítica cojamos el mapa del departamento del valle con todo lo que le analizamos de su riqueza y dijéramos que tal Israel con ese talento que tienen y esa capacidad para desarrollar siendo dueños de ese pedacito nomás en Colombia como lo tendrían entonces para pensar para reflexionar que moralmente hay mucha responsabilidad de muchos sectores de Colombia porque el valle del Cauca es realmente maravilloso como lo es Antioquia como lo es Santander como lo es Cundinamarca y somos los colombianos los que no hemos entendido que tenemos ni cuánto vale nuestro patrimonio por eso tenemos una responsabilidad moral todos en distinta proporción pero en particular esa dirigencia política incapaz de gobernarnos mi coronel creo que he llegado al final entonces usted siempre tiene unos apuntes muy concretos que nos dejan la reflexión final pues mi coronel para el día de hoy como lección quiero hacer un resumen de todos estos últimos combates que usted nos ha narrado contra el M19 en la región del Valle del Cauca de seguro les darán una idea de tipo geoestratégico y geográfico de que era lo que se pretendía contra la ciudad de Cali por parte de este movimiento terrorista que también le será no solo ilustrativo sino útil a nuestros oyentes y también a las cátedras universitarias de sociología de humanidades las políticas las cátedras militares las de historia y hasta las religiosas en el sentido de que si hacemos un recorrido alrededor de la ciudad y dentro de la ciudad de tipo ubicación geográfica podemos ver que en estos combates fueron diezmados fuerzas terroristas del M19 comenzando por el occidente hacia el sur desde los farallones que están muy próximos a la ciudad de Cali y también dentro de la ciudad con estas cuadrillas que organizaba Navarro en Siloé que es una comuna al occidente del centro de la ciudad sobre el pie de monte de la cordillera y también inclusive internamente dentro de la ciudad como lo es el distrito de Agua Blanca y la Universidad del Valle que ha sido un foco de revolucionarios y de ideología comunista y de unas cátedras de profesores muy ideologizados en el socialismo y siguiendo hacia el sur pues tenemos ya los narrados combates de Jamundí que también se extendieron hacia el oriente hacia Florida Corinto y Tacueyo también nos ha narrado usted los que han sucedido por el municipio de Tuluá sobre la cordillera central y al norte también fue se hizo recuento aquí del ataque al batallón Cisneros próximo a la ciudad de Armenia y ahora hemos tenido el de Restrepo que está ya sobre la cordillera occidental al norte de Cali que también tuvieron sus episodios que se extendían hacia el municipio de Viges y los combates que sucedieron en Yumbo que es un municipio al norte de la ciudad de Cali entonces haciendo este recuento geográfico circular nos damos cuenta que este movimiento quería tomarse la ciudad como un comienzo para generar lo que usted llamó un levantamiento popular generalizado en todo el país que conjunto con los otros grupos insurgentes destruyeran pues la nación prácticamente pero afortunadamente la constancia y la persistencia de las tropas y de sus comandantes y su capacidad de dirección además de su valor para ser decididos en enfrentar esta insurgencia terrorista lo impidieron exitosamente creo que esta es la lección que le puede servir a todos nuestros oyentes y a estas cárteras que hemos mencionado como un recuento histórico de valiosa lección coronel perdón un momento si señor entro un poquito tarde pero que es es la situación de los grupos del del de mi diecinueve específicamente y que esta historia no se como no se cuenta y nadie le interesa afortunadamente en este momento de elecciones como lo vemos con el Gonzalo a los muchachos no les interesa y de ninguna manera les ha informado todo lo que ha pasado con este grupo de bandidos que a su acomodo no es que llegaban al poder pero se se metieron en el poder que eso sí fue real no se tomaron el poder pero y el tiempo para ellos era ilimitado a la guerrilla nunca les interesa para ellos el tiempo uno dos cinco años dos décadas seis años seis décadas no pasa nada ellos están ahí permanentemente bueno un fuerte abrazo y un buen fin de semana bueno licenciado muchas gracias complementando lo que decía mi coronel gonzález que es muy muy concreto y muy específico es que es una parte de la historia nuestra de nuestra historia de colombia que las personas no han querido o quienes han manejado la historia no han querido darle la trascendencia porque el fenómeno es una contradicción rarísima el fenómeno de la violencia guerrillera de la violencia terrorista de la violencia comunista contra colombia está presente todos los días en los diarios en las conversaciones en los medios de comunicación menos en la historia en la historia no le pone cuidado a nadie y los historiadores que hay todavía están apegados a unos elementos de una visión anacrónica un poco de la historia o muy o muy elaborada algunos los otros a enfocarla desde el punto de vista marxista a legitimar como un fenómeno sociológico que no tienen una sola solución que es entregarle el país a los comunistas y los demás en una apatía y una indiferencia tenaz porque en la mayoría de las universidades que no están ideologizadas entonces los estudiantes se les enfoca es únicamente en la parte técnica si estudia ingeniería de sistemas es únicamente que sepa eso y lo demás no es importante los docentes de matemáticas que no están metidos en temas de su versión entonces únicamente lo que es matemática los ingenieros es lo mismo y entonces ¿quién le cuenta la historia a los colombianos y cuál es la historia que estamos construyendo? y respecto a lo que decía Vicencio de que a los jóvenes no les interesa yo creo que sí les interesa y la prueba que a los jóvenes les interesa es que el señor este de Bucaramanga a pesar de su edad ha venido hablando mucha juventud nos parece es que no se le ha trabajado a la juventud y que hasta ahora que la fundación ha tenido esta feliz iniciativa de comenzar a dejar estos videos los están visitando y poco a poco se irá multiplicando pero no es un trabajo tan rápido como quisiéramos porque eso requeriría una cantidad de recursos importantes para estarlos colocando permanentemente en las redes personas dedicadas a eso y eso tiene costos pero que poco a poco llega y que esto va a producir va a producir porque es un campo que se está abonando y se está sembrando con amplia extensión y con muy buena irrigación de ideas y de hechos históricos que cambian algo que se ha venido manejando con otra temática y con otros intereses correcto entonces para cerrar vamos a a ver hoy nuestro video institucional nuevamente invitándolos a que nos escuchen permanentemente invitado nuevamente para que todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana se conecte a las redes sociales de la fundación excelencia liderazgo y transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia lo esperamos en nuestra próxima emisión bueno mi coronel González y mi coronel Vicente